Gracias. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Oye mis amigos, vamos a seguir con el concurso que a ustedes les gustaba, el más likeado. Estamos buscando el perro de Santa, así que envía perro de Santa al 787-235-6749, 235-6749 y participa con tu perrito que vamos a comenzar la competencia del más likeado. Y estas camisas de hoy, hoy me puse, mira, Yo Soy, con tu aportación de 10 dólares recibirás la camisa de Yo Soy Puerto Rico y estarás apoyando a Escape y sus servicios para la prevención del maltrato y protección de la niña. Así que hoy en la camisa, mira, Yo Soy Puerto Rico, aquí está. Y tengo algo importante porque quiero que pongan esto, porque es bien importante, porque esta semana es la gran final de Hexatlón. Miren esto, miren esto, miren esto. La competencia más feroz del planeta se acerca a su final. De doble eliminación, un hombre y una mujer se van a ir a casa. Cuatro atletas, dos duelos a muerte. Nicole versus Chayla. Matt versus Pavo. El león y la máquina cada a cada. ¡Vamos, sí, vamos, vamos! La eliminación que quedará para la historia. Hexatlón, semana final. Esta noche a las 8 por Telemundo. Esta semana es la semana final de Hexatlón. Mira, la competencia más feroz del planeta. Se acerca a su final, que es este domingo. Y un hombre y una mujer se van a ir esta noche. Cuatro de ellos se enfrentan en dos duelos. Tavo, Mac, Nicole y Chayla. No, no se lo pueden perder Hexatlón. Y ahora sí, el ganador, señoras y señores. Votaron a TentelemundoPR.com. Y el ganador de ellos tres, que se lleva los 200, todo lo que pasa al frente. ¡Jonas Tarr, señores, 200, todo lo que pasa al final de Hexatlón! ¡Felicidades! Mi amiga, gracias, excelente. Mi pana, excelente. Se lo llevó Jonas, felicidades, brother. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y ahora, la chancleta de mamá. Dímelo, Jadín. Son 5.000 dólares en juego en la chancleta de mamá. En Puerto Rico gana. Bueno, 5.000 dólares, 5.000 dólares. Mañana, me dicen que mañana vamos a abrir el programa con la llamada que le prometí ahorita de 2.000 dólares. Hoy no dio tiempo, pero mañana. ¡Eh, eh, adiós! Mañana vamos a abrir el programa, sigue pendiente. La llamada de 2.000 dólares, 2.000 que no se fueron hoy, más 1.000 de mañana. Vamos a hacer la llamada por 2.000 dólares. Así que lo prometí de deuda. Mañana, Puerto Rico gana. Vamos a abrir con la llamada pendiente todo Puerto Rico. Y ahora, la chancleta de mamá por 5.000 dólares. Va a comenzar con mi amigo, de la clase Diamonds. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jeremy. Kevin, tiene la chancleta. Jeremy, Jeremy. Mira, Jeremy. Jeremy, tiene la oportunidad de llevarte 5.000 dólares. Es que Jeremy, Jeremy está ahí, pachoso, está pachoso. Jeremy, llévate los 5.000 dólares en 3, 2, 1. Y... Gracias, Jeremy, pasa por ahí. ¿Quién va ahora? Pasa por aquí, mi amor. ¿Su nombre? Maribel. ¿De qué pueblo? Orocovis. Orocovis. Mi amiga de Orocovis. Está lista, preparada. 3, 2, 1. ¡Ay! Pasa por ahí, mi amor. Y para cómo está, ¿todo bien? ¿Su nombre? Jorge. Jorge, ¿está listo, preparado? Estoy listo. Jorge, por 5.000 dólares. 3, 2, 1. ¡Y! ¡Ay! ¿Va bien? Ok. Mi amigo, ¿su nombre? José de Trujillo. De Trujillo. José. 5.000 dólares para Navidad. 5.000 dólares para Navidad. En 3, 2, 1. ¡Y! Señora, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Gloria, ¿de qué pueblo? Morovis. De Morovis. Está lista. 5.000 dólares. Le debo espacio, mi amiga. Quiero que se vayan los 5.000 pesos. Ahorita se fueron 2.600. ¡No fuimos, Gloria! ¡Uy! Mi amigo de la clase Diamond. ¡No fuimos! 3, 2, 1. ¡Nos vemos! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Dios los bendiga! ¡Lo próximo es Santrón! ¡Su semana final! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!